Jueves del torneo Barrio Antioquia, semana número 7 y comenzamos el segundo partido de la noche. Goudary en diamante, de un azul... Uy, está difícil diferenciarlos. A su izquierda, a su izquierda el azul con blanco, medias negras. Medias negras para el diamante, medias blancas para la 24. Un equipo favorito, candidatos, muy buenos jugadores. Cada transmisión se hace con todo el esfuerzo de FUTO TV a través de Twitch todos los días desde las 7 de la noche. Y cada partido es una historia diferente, así que repórtense, ¿quién está por ahí? ¿Quiénes llegan? ¿Quiénes llegan a ver la 24? La 24 que tiene en cancha en este momento para el arranque. A Wallace, Cerrato, Steven, Dubán y Kevin. Todos los partidos de hoy son muy buenos, todos son muy buenos. Pero en la noche del último partido, tenemos un plato bien interesante entre Santa Fe de Antioquia y Los Ángeles Cocktails. Que nos dijeron, tienen cuentas pendientes de la Liga Profesional de Fútbol de Salón. Se han enfrentado en Fútbol de Salón, el partido ha estado bueno, ha estado picantico, ha estado sabroso. Y hoy se encuentran por primera vez en el torneo de Barrio Antioquia. Los Ángeles Cocktails, del municipio de Bello, frente a Santa Fe de Antioquia, Pixania. Saludos para Mantequillo. ¿Qué estamos esperando? Mantequillo, Bichol. Toda la Santa Fe de Antioquia, que nos traigan alguna cosita de Santa Fe, menos Tamarindo. ¿Cómo escuchan ahí? ¿El sonido de quien habla? ¿Y cómo escuchan el ambiente? ¿Cómo ven la imagen? ¿Ya poniste el marcador ahí del partido anterior? ¿Cuánto fue que quedó? Ah, no, Tiago. Yo no lo transmití, yo no lo transmití. Bueno, el 12. ¿Cuánto? ¿Cuatro, uno? ¿Cuatro, dos? Cinco, tres, cinco, tres. Gol de Kevin, gol de Kevin. Quedan 17-20, arriba la 24. No, chingo. ¿Cuánto fue el 24? ¿Cinco, cuatro? Cinco, cuatro dice Juan Luis. Yo le creo a Juan Luis, yo le creo. Cinco, cuatro. También le creo al Juan Luis. Papi, ya cambiamos la clave. Ya la pongo. Banca de lujo para Uptaco. ¿Cuánto fue el 24? ¿Cuánto fue el 24? Espera Padilla, Presiga y Marriaga. Hoy no vino Mateo Ortega. Hoy no vino el Nari. Jugadores de futsal profesional que hacen parte de este equipo, la 24. El Nari con el equipo Atlético Dorada, Atlético La Dorada y Mateo Ortega con Real Antioquia, exjugador de Leones. Me estaba lagueando mucho, me estaba cayendo. ¿Qué cambio? El gol que más he gritado en mi vida, yo creo que fue el gol de James a Uruguay en Brasil 2014. El palacio del mío. El de Berrío. Contra Rosario. Yo el partido de... Ah, en un bar, me toqué... El bar tenía uno como de esos... Porque es que el balerán mató a una loma. Que serían unas puertas amarillas que se paran... Por si está en el accidente. Me lo dejaba del carro allá. Me encalambré. Me acuerdo mucho por eso. No, 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 no. Me toqué la vuelta y me encalambré. Yo ese partido, yo trabajaba en RCN Radio en ese momento y lo transmití desde el Atanasio. Estaba en transmisión. Y pues obviamente la gente es una locura. Yo me quedé pasmado. Sí. Pero sobre todo porque no ve... Pues yo no soy hincha nacional, pero de todas formas uno se emociona estando ahí. Yo nunca vi el Atanasio adentro tan enloquecido como ese día. Nunca, nunca. Eso es el gol que más he visto la gente así enloquecida. El gol de Orlando Berrío en la Libertad de 2016, Nacional, Rosario y Central. Yo nunca vi la gente tan loca, tan loca. Tuve en el blog, en el podcast, de invitado a Santiago Alarcón, el actor, que es muy hincha nacional. El de la novela esa de Oe. ¿Cómo se llama esa novela? Oe. El del Manso... El Manso Germán. El protagonista, Santiago Alarcón, que es muy hincha nacional. Y el Manso es muy teso ese. Pues yo lo conozco. Pues no somos perre parceros, pero sí lo conozco. Y el Manso es un bacán. Y en la entrevista contaba que se desmayó. Sí. Que se desmayó, que cayó. Samu Pro, el de Muñoz contra España. No, pero es un amistoso. ¿Cómo va a ser el gol más gritado en la vida de un partido amistoso? El de Jerry Mina. El de Jerry Mina contra Inglaterra. Sí, también, también. También ese. Faltando muy poco de cabeza contra Inglaterra en instancia definitiva de Mundial. Ese Jerry Mina también. Pero yo me quedo con el de James de Bolivia Uruguay, el que más grite. Qué cabnudo, tampoco soy hincha de Medellín. No soy hincha ni de nacional ni de Medellín, mi hermano. Sí, señor, John Campbell. Santiago Alarcón es el hermano de Cristian Alarcón. El 10 de la 59, Chichan. Es verdad, mi hermano, así es. Cada vez pasada lo hubiera llegado en una meta. Sí. A Chichan. Chichan trabaja, creo que, en un concesionario. Creo. No, Samu Pro, es que sí fue un golazo. Pero no puede ser que el gol más gritado en la vida de uno sea en un amistoso. Pues bueno, cada quien tendrá pues el suyo. Yo respeto eso. Pero pénsalo bien, pénsalo bien. No has gritado más uno de tu club, uno de tu, de la selección en el Mundial. Hemos tenido varios Mundiales en los últimos años. Es que el de Daniel Muñoz fue un golazo, pero es que era un amistoso. No creo que sea el que más ha gritado uno. Víctor Restre, periodista deportivo, hincha del fútbol. Felipe Pipe dice que el de Santa Fe han tido que bien, válido, válido. No, 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 en su vida. En su vida. ¿Sabes cuál es el de Macha, Lencho? ¿Sabes cuál es el de Macha? El que le hizo a la tromba. El gol más gritado de Macha fue el que le hizo a la tromba del quinto. En la vida. Ay, ay, ay. Él no lo asiste, pero él lo puso. Él lo puso, sí, lo puso. Lo metió el zurdo, sí. No, es que me haya gritado uno de boca, ¿o qué? No, pero es que... En la vida, en su vida viento. Toda la vida. El premio fue el de Río de Nacional, en el 2016. El mío fue el de James a Uruguay, en el modelo de 2015. El de Lencho fue el de Quintero. MZJR, Alexander juega en el kiosco. Ah, el Lencho. Lencho dice que uno de Cristiano o en Champions contra Atlético. ¿En la final? En la final, sí. ¿En el último, sí? Sí, sí, en la final, sí. Cohete dice que el de Rosario también. Yo la perdo de uno que fue en la final de Nacional contra Equidad. El de Van Persio, el de 2014, en serio. El de Holanda contra España de Palomita, señor. Señor, señor 0MZJR. El de Duque contra Santa Fe, también. ¿En la final del 2013? Que está Nacional de Blanco. Sí. Ese lo transmití en todo el año. Ese también es de Wilker Medina contra el Gremio. Esa de mi final de Latinoamericano. ¿De Santa Fe? Sí. Sí. ¿Te gustó mucho eso? Ah, ya es marihuanero, si lo quiero. La chilena de Cristiano contra la Juve. Sí, sí, sí. Bien. Esa de chilena contra la Juve y uniforme azulito. Hola. Esa chilena altísima. No hay ningún fan del Barça de Paliz que es de Juno Berto. Yo grité mucho el de John Wilmar Arango con la selección de Antioquia contra Valle en 2014. Ese no lo vicino yo, pues. Sí. Es que yo era jefe de prensa de la selección de Antioquia. Al final quedó correcto uno, uno, dos, dos. Era la prejuvenil, la 98, sí. Y el arquero era Joao Orozco. Creo que él vivió aquí en Barrio de Antioquia. Yo era aquí de Cristo Rey. ¿De Cristo Rey? Tapada en Nacional. El Gago. El Gago Joao Orozco. Tapada en Nacional. Arquerazo, pero bajito. Sí, pero bajito. Oh, rapero, rapero, sí. ¿Qué era ese man? Ese man estaba tapando el de gato. Sí. Sí, yo lo vi tapando por allá. El de Marloy contra Juno. Y Barrio de Antioquia se definió por penales y el último penal lo cobró John Wilmar Arango. Y yo estaba grabando desde atrás, lo grité como un loco. El de Harlan contra Tolima. Harlan contra Tolima para el título en Ibagué, sí, sí. Un hincha de Medellín, me imagino que el de Mao contra Pasto en 2002. El de Marruco contra Juno. El de Marruco contra Juno. ¿Qué dicen los hichas del medallo? A ver si hay por aquí. Ay, ay, ay. Ay, qué pisa. Ahí está linda, hermano. El de Quintero en la final contra Bucca. Amarillo de azul para el arquero. El de Quintero en la final contra Bucca. Sí, 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 ese de Quintero sí. Lencho no, pero sí, nosotros sí. Ay, ese se me puso a llorar. Ale Samu, caramán. Sí. Un torneo. Un torneo. Laura, un torneo. El mejor gol, el gol que se llama más allá gritado o el que más allá pues la piel de gallina acá en el barrio, Lencho. Ahora pasemos al barrio, pasemos al barrio. A ver, a ver, a ver. Si no me vieron. Si le dijo número 3. No, Pisco. No es que era el gol. No, no sé. No, Pá. Es que el Pisco. Pero el Pisco era un equipo, un jugador. Era un jugador. Lencho dice que un gol de El Pisco. Nadie vio, solo lo vio Lencho. No, en ese tipo de primer torneo. ¿Y qué equipo era? ¿Y qué equipo era? No, jamás allá. ¿Y cómo fue el gol fue? No, sí, marica. No, 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 no. El Pisco loco. El Pisco loco. Se sacaron. Le pegaron al arco. Y un rebote. Y el arco lo restazó. ¡Pum! Y la Marica, sin mirarla, bajó. Y así es como... Por aquí dicen... Por aquí dicen... Oigan, no. William Vásquez contra la Grêmio en la Libertad. Por otro momento, el Pisco. Vale, vale, vale. Vale, hincha el medallo. Sí. ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 Esos niños chinos le dieron a cada... ...es casa, ¿eh? Pero le dejaron a una... ...es una tocha que le dieron a los... ...es así. Era la malla con Orihide... ...es... ...es el escandelo contra Tolima... ...es la final. El lugar de mitad de cancha. Sí, sí. La malla de Julián... ...es como me... ...es un carajo. Pero... ...es un carajo. ¡Uuh! 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 Uy, el golazo de Falcao contra el City Harper, ¿Usted es hincha del medallo o qué? Ese de Vázquez Chacón Golazo en la Copa Libertadores en la que Medellín fue semifinalista El gol que me ha hecho llorar Yo no sé si Samupro, ¿con quién está hablando? Que está hablando de los Venus hace rato y no sé con quién Samupro, ¿con quién está discutiendo lo de los Venus, hermano? Que lo veo hablando solo de los Venus ¿Por qué me haya hecho llorar, Thiago? El de cuando nos eliminaron Allá en Brasil Que campsí, el de Brasil, el partido de Brasil No solamente un gol, sino al final del partido Con el gol de David Luiz El que perdimos contra Brasil Que hizo gol Me dio más duro el de Brasil Porque jugamos muy bien ese día Y porque parece que era mejor equipo El 3-3 de Falcao, yo estaba en el estadio Yo estaba en el Metropolitano El 3-3 de Falcao contra Chile Yo estaba en Barranquilla en ese partido ¡Qué locura, hermano! Y un 3-2 o 3-0 contra Paraguay también Lion dice que el Olímpico de Mao contra Nacional Vale también Se lo marcó ¿A quién le marcó ese gol Mao? A ver hinchas de Nacional y de Medellín ¿A quién le marcó ese gol Olímpico de Mao? Nicolás R. ¿Cuántos años tienen ustedes, pues? ¿17 o qué? ¿Cuántos años tienen ustedes, muchachos? Vamos a decir la verdad Pongan cada uno cuántos años tiene Tengo 10 ¿15? ¿14 o qué? Mar Pérez está equivocado, mi hermano Sigan participando ¿A quién le hizo el gol Mao? No, pues sabemos que está Nacional Pero qué arquero Qué arquero Tapado en Nacional en ese momento Epitas tiene 16 y Nicolás 18 Ah, no, muchachos Es que yo podría ser su... No, su papá tampoco Sí, su papá Sí, sí, sí Si estoy un poquito más puercito ¿Cuál es su papá? O sea, es más Tiago podría ser mi papá Yo tengo 21 No gana ahí la conversión No tampoco La pensaron mucho La pensaron mucho No, ¿cuál es 12 y 3? ¿En serio, hombre? No les puedo creer 18 Nicolás R Pedro Picapieres ¿Qué 12? ¿En serio? Pedro ¿En serio? ¿Estás escuchando eso? ¿Estás escuchando eso con adulto responsable o no? El 8-3 Ya, ya lo dijeron Sí, señor Andrés Saldarriaga Era el arquero de Nacional en ese gol olímpico 26 Juanmi País dice 19 Pelado 19 Chivo Ah, es que Chivo es un pelado también Bruce Wayne Bruce Wayne tiene por ahí 38 Le pongo yo Kekan 27 Ah, no, Kekan sí es un man ya maduro Man grande ya No tiene 27 Kekan No, mentira ¿Entendido eso? Yo creo que sí Pibe dice que es del 83 Ah, no, Pibe sí Pibe sí más grande que yo Sarria dice que es del 91 Casi contemporáneo FT Santiago Nuestro oficio de confianza Dice que tiene 19 Eh, que tiene 26 26, 26 Valencia tiene 37 ¿En serio Valencia? Podés ir siendo el más veterano del chat ¿Y Lion qué? ¿Qué nos ha reportado Lion? Lion dices que Yo no tengo necesidad de decirlo La edad es relativa Y no es más que un número Lion, ¿cuántos en serio? A ver si es más viejo que yo Lion por ahí 45 Lion por ahí 60 Santiago Sarria Sí señor Le tiraron una bolsa de agua a Mau Y respondió con gol olímpico J Verdeo tengo 48 No, tampoco le creí Porque CJ tiene como John O Jonathan O sea que tiene menos de 30 No, esa gente no se toma nada en serio hermano Que Aguarici tiene más de 30 años Entre 30 y 35 Yo tengo más de 30 mis muchachos Para los que tienen 17 y 18 Les llevo una buena diferencia Pura experiencia Naxx, ¿cuántos tiene? ¿Cuántos dijo que tenía Naxx? 26 Escar tiene 21 Escar es un bebé El trato, o sea Pero es que a la velocidad Que no había acabado A la velocidad Porque no se lo vayan De chapele Estaba parquiendo No, no No, no No había llegado No había cogido en revés O sea que estaba en un hijo Antes que lo había cogido en revés No Si no que a la velocidad Llego, ¿qué vez que empezaste llegando Al quinto escalón? No, yo no estoy llegando Al quinto escalón Estoy empezando el tercer escalón Y muchachos Estoy en mi mejor momento Estoy en mi mejor momento Como un león Estoy como un búfalo Como un tigre ¡Arriaga! Estamos 2 a 1 Está muy bueno el partido Estamos 2 a 1 Empezó con buena diferencia La 24 Se ha ido recortando Y emparejó Y avante a pura agarra Estamos 2 a 1 Va a terminar el primer tiempo Yo recuerdo así Pues como de rapidez De rapidez De rapidez No lo vi en vivo Pero un gol Que le hizo Malmolina A A Gremio En Brasil Un gol que le hizo Freddy El Totono Grisales A América Sin dejarla caer Un golazo impresionante Un gol que le hizo Neider Morantes Por allá en 2010 O 2011 A Millonarios En el Polideportivo Sur Pues goles como acá Como locales Juan Mipay Sí señor Presiga Está en el partido Ahí está Lo mostramos antes Del encuentro Antes del pitazo inicial Samu Pro Mi referente Siempre ha sido Yo soy muy del fútbol local O sea A mí me gusta ver El fútbol local El fútbol colombiano Los equipos de acá Veo mucho a Envigado Mi referente De los que he visto en vivo Porque otra cosa Es pues ver a Ver a Messi Ver a Cristiano Ver a Zidane Los que yo he visto en vivo En el estadio Y les transmití Muchos partidos Haciendo radio Mi referente Siempre ha sido Neider Yesid Morantes Londoño De barrio Antioquia Por eso para mí Es tan importante Este barrio Y este torneo Porque yo desde chiquito Crecí viendo a Neider En Nacional Luego a Neider En Medellín Y luego a Neider En Envigado Y lo vi Cientos y cientos De partidos Es más La vida me regaló Una Aquí me pongo Un poquito nostalico La vida me regaló Una Un gran momento Y fue que El primer personaje Que yo entrevisté En vivo Y en directo En un estadio Haciendo labores De reportería Fue hace como 14 años A Neider Morantes En el Atanas En el Atanas Con Marriaga Aquí No le Es que voy a pasar Esto al parcerito Por ¿Cuál parcerito? El parcerito tuyo Dos de gols Dos de gols ¿Cómo con los palos? ¿Cómo con los palos? ¿Cómo con Marriaga? ¿Cómo con Marriaga? ¿Qué? Sí ¿Qué? Es un gol de Totono En la foto Que se la cambia De frente No sé si No sé si El Toro Hurtado Y sin dejarla caer Sin dejarla caer La Ponypool Vamos a poner un video Aquí en YouTube ¿Qué busco? Ah, sí, hermano No vuelvo a decirles Cosas desde mi corazón Gol Totono Grisales A América De pronto es eso Chacho Vamos a ver si este es el gol Para que lo vean El que estaba diciendo Por aquí Después de ese Le hizo dos goles Le hizo dos goles Ese fue el primero Yo le pongo un paquete De ver Ah, esperen Para que lo vean ¿Están viendo o no? ¿Están escuchando o no? Que nadie se reporta Le voy a poner el gol Uno de los mejores que vi ¿Están viendo ahí o no? ¿Están viendo ahí o no? ¿Están viendo ahí o no? Siempre Esperen, esperen Que están Están en pausa Publicidad Terminan 18 segundos Así se están viendo Ahora sí, mire pues Primero mete este gol Desde afuera del área No, no, no Pero ese no veis Mire pues el segundo Es el que yo digo Uno de los que más recuerdo De esa época Ya dije Los de Medellín El de Mao Uno de David Pero mire pues el segundo Que mete aquí Totono Los que no dieron Al Totono hermano Se perdieron De la calidad Más impresionante Adelantalo De la calidad Para que no empiece Mire pues este No hay mucho gol Pero no, pero esperé que se la haya A ver si la repetición Mira la repetición Ahora sí se ve el cambio de frente Mira pues el cambio de frente Y mira como la coge No, no, no No, si es un golazo Hermanos Recordando a Contiaguaristi Vamos a hacer una sección Que se llame Las viejitas pero buenas Contiaguaristi No, no, no No, es que pena Lencho Lencho tumbó el internet Que pena No, pero fue sin culpa No, pero fue sin culpa Lencho Tuvo el internet Lencho Que pasó ahí corriendo Pero fue sin culpa Lo metemos en el partido Vamos 3-1 Vamos 3-1 Ganando la 24 3-1 Sobre Gudarin Diamante Oye Kevin, Jason no puede Ya lo escribí No Ya, no Pibe Campeón de Copa América Ay mi viejo No sé si Totoro no está bien En esa selección Será o no No sé por qué Ya ha votado en el caso Ya ha votado en el caso Este es de la 1-1 No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Lencho Dígalo Esa grabación se perdió con el caño que le hicieron a usted en Austria papi Todo eso se pierde, yo no sé Sí, Dios Que tan raro Se pierde Pepeón, no se pierde De la grabación, no apareció el caño que le hicieron a Lencho por allá en Austria No es esta, no es esta Un parque de frutos No, no pierde Ah, pero bueno Ay, Oye, Oye Ay, Oye Ay, Oye No, no, no es que No mostraron ni los resultados de las páginas de ayer Yo no he visto los resultados de ayer Los huevos ni la página Es raro No hay procieta A ver, no acabaron de subir huevos. No hicieron los resultados al otro día. Ah, no, pero eso no somos nosotros. Eso es lo del templo. Sí, señor. No, no, no. Es que si le recosté por los resultados, Maca. No, Maca es el que maneja las... No, no, es el del templo. Que maneja las... ¿Y Maca es el que suena la reforma? No, no, no es Maca. ¿Quién? Es Oscar. El que yo estaba ayer. El alto. No, el flaco, sino el que es como más viejo. El de Hama. El talibán de Maracaibo. El iraní es... De Zulia. De Zulia. De Zulia. Pásale. Buenas noches. Buenas noches. Y le metió mal planchado. Eliana, ¿por dónde va? Eliana le metió mal planchado. Quien viene hoy fue. Doña, ¿eh? No pasa philosophy. sådan distinta. Doña, contributes DIX justo. Buenas noches. illito, abajados. подivinaciones. 하기. Harper, sí, sí, sí. Tengo como un lapso ahí. No recuerdo. No me acuerdo. 2001, sí. Más que sí Estaba Mahomolina suplente Juan Carlos Ramírez Estaba Aristizábal Que fue el goleador Oscar Córdoba Perdón Juan Ramiro Luis García El No Look De Présiga El Provemado Si hace cuatro minutos Vieron los resultados Eso antes era ahí mismo Al otro día No se levantaba Yo también recuerdo Esa celebración Con el casco del policía No recordaba La que había sido En la Copa América Pero sí Seguramente sí Ya estoy mi viejo hermano Se me escapan los datos Tótono Que jugador Freddy Durley Grisales También lo tuve ahí Invitado en el podcast Hablando y contando secretos Muy bacana La charla con el Totón Muy bacana Recomendada Está en Spotify Es que no la veis señora Pero la tened Buenas noches ¿Cómo está? Que Cam Claro Gol de Iván Ramiro De cabeza Claro Super gritado Lo grité muchísimo Pase Luis García El hijo del chiqui Ah no No, no, no Fue ese No fue ese Pase de un lateral Que jugada en Santa Fe Se me escapa el nombre De este momento De quien No Otro 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 Iván Ramiro El jugador en Santa Fe El jugador en Santa Fe Ahora está en San Carlos Es un pelado Sí No, pero estoy como un búfalo de cuerpo Pero de mente Si estoy llevado ya Ya se me va a ver la memoria Cerrato Cerrato Samu Pro Un golazo del tiro En el 90 y algo No, pues en esa época El tiro hizo muchos golazos Hizo un golazo De tiro libre al Milan Jugando con el Parma Impresionante Hizo gol con Newcastle Frente a Barcelona En Selección Colombia Nacional Iván López Sí señor Iván López Iván López Sí, ese es Ese es Iván López Sí, sí aquí Han dicho Iván Iván, Iván López Harper ¿Cuántos años Tienes vos? 40 Mayor que yo Pues Para que se acuerde De eso Choró De eso Poi Sí, ahí está Prega Só Let's 0 Se dan 11.30, estamos 4 a 1 Parilla Chivo, yo pensé que el gol más gritado tuyo iba a ser el de Sergi Roberto ¿Cuál gol de Sergi Roberto? ¿Soy más se ha hecho goles? Como PSG ¡¿Puedo llegar a mi cajón, la novia no hubo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Pero qué cosa por allá! Matos de Barros no viniste ayer, eh Maria ¡¿Qué pasó! ¡Aquí! y recuerden que mañana tenemos la segunda edición de la sección Fútbol Calle en el programa Cambio de Frente de Telemedellín mañana vamos a hacer un top 5 muy bacano segunda vez que tenemos sección del Torneo del Barrio y de Micro Callejero en Telemedellín, el programa Cambio de Frente si vieron la primera sección o no ya la subimos ahí en colaboración con el torneo con Puto, el blog de Tiaguarista y la subimos en Instagram ¿Quiénes la vieron? ¿Quiénes la vieron? La sección completa del top 5 Tiaguarista ahí presentando contenido del torneo del barrio en Telemedellín, en Telemedellín ¿Quién la vio? ¿Quién la vio? Fotos de barrio, ¿por qué famosos hermano? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en redes? ¿Qué pasó en redes? ¿Cómo así que famosos en redes? ¿Qué pasó? ¡No puede ser! Can Music, ¿qué cam? ¿Lo vieron? Bacano hermano, muchas gracias por vernos Espero que hayan dejado por ahí comentarios en Instagram y que hayan compartido las historias que hayan dejado el like ¿Quién lo vio en Instagram? ¿Quién más lo vio? ¿Quién vio la sección de Telemedellín? Gracias Gracias Una de ellas, hasta los papás de él me sorprendió Bacano Fotos, ¿cuál video con Kevin? Disculpadme que soy desentendido ¿Cuál video y cuál Kevin? Matax, NZ Gracias hermano por ver ahí la charla con el Chumi en YouTube en mi canal en YouTube Ah, Kevin, el de la 24 No, no vi ese video Fotos Es que yo no uso mucho Facebook pero me imagino que lo subiste también a otras redes ¿O qué? Chivo, la 24 siempre ha sido candidato, claro Equipo bravo Un equipo con Duan, profesional Cerrato, jugador internacional Wallace Un equipo con Padilla, profesional Conari, profesional Marriaga, profesional En mi salón Marriaga, hermano Tiene que ser candidato, claro ¿Dónde va? Un tío, me cago Es un hombre misterioso Ah, ya, 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 ya Sí, no, no Lo tengo que buscar en Instagram, parceiro Porque no lo he pillado Pero si ya tiene un millón Pues no hace falta que yo lo vea Ya lo veo todo el mundo Qué cama Ahí está el Instagram de Futo Ahí está también en el video Porque lo compartimos Lo monté yo en el blog de Tiaguaristi Pero lo compartimos con el torneo y con Futo Para que vean ahí la sección completa En Telemedellín Hablando del torneo del barrio Y mostrando un top 5 muy bacano De jugadas De goles Chivo, por eso yo he dicho, hermano Que eso de favoritos es muy relativo Y que no se puede hablar de 1, 2 o 3 Hay varios equipos que están en un escalón muy arriba Y ahí está la 24 Está el Kiosco Está la 59 Está Crisma Y otros, y otros, y otros Igual son opiniones Si para él está más alto la 24 Es totalmente válido Claro Es la opinión de cada uno Si para él está más alto Crisma Totalmente válido Y el que vea a Santa Fe de Antioquia Candidato por encima También es válido Y el que vea la tromba del quinto Y el que vea a Futo Que vea a Futo También O sea, todos son totalmente válidos Este equipo es muy bravo La 24 es muy buen equipo Tiene muy buenos jugadores Y con partidos bravos crece aún más Steven, también profesional con Leones Yo creo que aquí yo creería Que junto con la 5 no es Mateo Ortega que hoy no está Profesional contra la Antioquia Sí, es el que más profesionales tiene Yo creo que sí Junto con la 5 no Sumando sala y salón No, sí, son los que más tienen Tienen Robert Jaramillo Está muy bueno en la arenera Muy bueno Equipazo hermano Este equipo ya tiene mucho proceso La arenera tiene mucho proceso Vienen jugando juntos hace rato Tienen otra cosa Es que son amigos Son amigos Se conocen humanamente y deportivamente La arenera es un muy buen equipo Y ya ha ganado partidos bravos Ha ganado partidos bravos ya Ya ha enfrentado partidos bravos Se los ha ganado Y tiene un goleador bravísimo Tiene buen arquero Tiene velocidad Tiene jugadores diferentes Tiene 500 Tiene 100 Tiene 100 Tiene 60 aquí lo dijimos como de los equipos de revelación que obviamente para montarlo al primer nivel tienen que mantener la regularidad muchas más fechas, pero es un equipo que mejoró mucho el torneo anterior a este ¿qué pasó? no viste ¿cómo se hace? ¡alabanda de Griezmann! de Antoine Griezmann He 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.